Muy buenas noches tengan todos ustedes, muy buenas tardes. Es un privilegio tener hoy una de las grandes figuras, no la más grande figura de Bolivia, una de las más grandes figuras en América Latina de nuestra región, a Marco Antonio Echeverry Vargas, el famoso Diablo. Marco, gracias por estar en la entrevista, amigo. No, el agradecimiento a ustedes, siempre es lindo conversar con la gente de fútbol, gente que siempre está al lado de uno, que siempre lo apoya, así que un abrazo ya de antemano para todos. Marco, platícanos un poquito de tu niñez, quiénes fueron tus padres, en qué parte de Bolivia, de ese hermosísimo país naces, quiénes fueron tus hermanos, cómo inicias de pequeñito en el fútbol, mi querido Marco. Bueno, nací en Santa Cruz de la Sierra, acá en Bolivia, estoy ahora de vacaciones acá, radico en Washington, mi padre José Ángel, que falleció hace cinco meses, mi mamá que está en Washington ahora, somos seis hermanos, lastimosamente, se me fue una hermana hace cinco años, pero crecí en una familia muy, muy linda, todos unidos, a la antigua, como se dice, pero lo más hermoso es que me apoyaron en todo, tuve la suerte de pertenecer a una academia de fútbol, la Huich Aguilera, ingresé muy niño a los ocho años, hasta mi dieciséis, que ya pasé al fútbol profesional, ¿no? Un poquito más o menos la historia de lo que es mi etapa de niño, y tener esa ilusión que siempre fue ser jugador de fútbol, y mi padre me dieron esa posibilidad para que yo pueda jugarlo. Oye, esa academia, esa academia de Huich Aguilera, es una de las más importantes de América, ¿no? Es una productora, un verdadero semillero de futbolistas. La academia sí, la academia sigue funcionando, tienen cerca de cinco mil niños, lastimosamente ya no está con nosotros el dueño, que fue un segundo padre para mí, un señor espectacular, muy preocupado por los niños, muy preocupado por la gente humilde, pobre, que no tenía la posibilidad de jugar fútbol, le ingresé a una academia, él invirtió casi todo su dinero para que los niños puedan disfrutar de este deporte tan hermoso. Fue un espectáculo, él como persona, Rolando Aguilera Pareja, el dueño de la academia, porque lo digo así, casi entregó todo su dinero personal, familiar, para esta academia. Entonces, la admiración, el cariño grande hasta el cielo, para siempre para Don Rolino. Entonces, la academia sigue funcionando, saca jugadores, sigue sacando, tiene ya los medios económicos que tenía antes, que podían hacer viajes internacionales, se viajaba una vez al año a una gira en Europa, que eso fue algo muy importante para el fútbol boliviano, porque de ahí salieron muchos jugadores que en su momento pudimos llegar a un mundial. No es fácil en Sudamérica llegar a un mundial, y más Bolivia, que siempre ha tenido los problemas desde económicos para enfrentar torneos y poder hacer una campaña, vamos a llamarla digna, para llegar a un mundial, ¿no? Oye, Marco, ¿tú inicias profesionalmente que en el 86 con el Destroyers? Sí, empecé el Destroyers, pasé, cuando llegué al Sudamericano, clasificamos al Mundial de Canadá, que nos tocó votamente México, empatamos el primer partido 2 a 2, de ahí, después de ese mundial, me prestó Destroyers a la academia nuevamente, porque yo había clasificado ese 86, 87 juego el Mundial, y al final del Mundial ya paso definitivamente a Destroyers, que jugué tres temporadas, y de ahí pasé a Bolívar, ¿no? Y en Bolívar, ¿dónde te consolidas? ¿En Destroyers? Destroyers tuvo una gran campaña, llegamos con un equipo chico, es más, Destroyers ahora no está en primera división, descendió, era un equipo pequeño, y llegamos dos años a la final, hicimos gran campaña junto con Erwin Sánchez, Platini Sánchez, Mauricio Ramos, y jugadores de mucha experiencia, nosotros éramos muy jóvenes, empezando nuestra carrera profesional, no fue muy bien, no fue muy bien, y ya Bolívar, en cierto modo, el club más grande del país, no, ya me tocó defenderlo, tuve una temporada y media, y me voy a España, al Albacete. Al Albacete, ¿qué representa para ti, Marco, como dices tú, de un país muy importante, pero que se complicaba el tema del fútbol, irte a Europa, irte a España en específico, no era fácil? Sí, porque solamente podían llegar dos jugadores por equipo, no, no había todavía el pasaporte comunitario, entonces para mí, llegar en ese momento, fue una experiencia al comienzo dura, pero de mucha enseñanza, vamos a decirlo, ¿por qué? Porque me hizo darme cuenta que cuando uno va a un país, y uno es como extranjero, hay que entregar el doble, hay que trabajar el doble, porque uno va como un refuerzo, como se llama, y hay que mostrarlo, entonces yo quizás no estaba preparado para una propuesta así, de lo que era el fútbol español, llegué en un momento muy lindo para mí, no tuve la posibilidad de brillar, pero sí me llenó de una experiencia en todo lo negativo, para el futuro, darme cuenta de lo que vale jugar en el exterior, ¿no? Claro, regresas a Bolívar y luego tienes otra experiencia al extranjero, que no es fácil, al Colo Colo, un equipo emblemático, importantísimo de Chile, que había sido, en el 91 fue campeón de la Libertadores, aquí han pasado muchos jugadores de ese equipo, y es tu segunda experiencia, llegas más maduro a un equipo muy importante. Sí, un equipo de los más grandes que hay en Sudamérica, un equipo que la verdad llego, y el trato fue increíble, una dimensión diferente de lo que es el fútbol extranjero, Colo Colo, como dije al comienzo, una institución inmensa, gigante, donde ahí conocí quizás lo que es ser un jugador popular, porque la gente me trató de maravilla, tuve tres temporadas, hasta que ya durante un periodo, cuando vino mi lesión en la recuperación, llegué a préstamo también a la América por seis meses, me iban a comprar en la América, pero me fue bien en la Copa América, y pasé nuevamente a Colo Colo, donde Colo Colo ya no quiso venderme, entonces, jugué la última temporada de Colo Colo, y de ahí me voy a la MLS. Oye, Marco, fíjate, después de Bolivia te toca España, te toca Chile, gran equipo, luego Colombia, ¿qué compañeros tuviste ahí de trascendencia en Colo Colo y en América de Cali? Sí, me voy a la América de Cali, me voy a la América de Cali, vuelvo a Colo Colo, y de ahí a paso a la MLS, de Colo Colo, a un equipo muy grande como es en América y en Colombia, entonces, para mí fue jugar en instituciones muy grandes, voy a la MLS, vuelvo por la última temporada al Barcelona de Ecuador, en otro equipo gigante, al año siguiente porque la MLS te daba la posibilidad, terminaba en octubre, de jugar los últimos meses de la liguilla en otra institución, me tocó ir a Barcelona y también a MLS de Ecuador, son instituciones muy grandes. Oye, Marco, ¿qué diferencias encuentras en todos estos pasajes? Que estuviste en Colo Colo, en Chile, ¿cómo es la afición, cómo es la hinchada? En el América de Cali, en Colombia, en el MLS, en el Barcelona de Ecuador, en la MLS, ¿qué diferencia encontramos en la afición? Por ejemplo, ¿cuál es más fría, cuál es más cálida, cuál es más exigente, sobre todo un jugador de excelencia como tú? Me tocó llegar al DC United, las cuatro primeras temporadas fueron espectaculares para nosotros, pero sí me chocó un poquito eso de la hinchada, ¿no? ¿Por qué? Porque Colo Colo jugamos con 65 mil personas todos los partidos, voy a la MLS y teníamos un estadio gigante, pero solamente iban 20 mil personas al estadio, que era muy buena cantidad para empezar una liga, ¿no? Pero lo que hicimos como equipo, jugamos tres años, jugamos, salimos campeones y uno salimos campeón, o sea, jugamos las cuatro primeras finales de la MLS, la jugó el DC United, entonces fue algo lindo, espectacular. Después lo que representa, sí, Estados Unidos, el orden, la organización, a otro nivel, muy superior a cualquier lugar. Para mí, Estados Unidos, ahora con la llegada de muchos equipos, nueva franquicia, nuevos jugadores, creo que nos sentimos felices de haber sido, a las personas que hicimos posible quizás que llegue al hincha, al periodismo, a toda la gente que en Estados Unidos siempre ha sido el primer fútbol americano, béisbol, básquet, hasta el hockey sobre hielo estaba por encima del fútbol. Y creo que ahora estamos quizás tratando de equipararnos, ponernos al mismo nivel de lo que representan estas tres disciplinas que son las que más se practican también en Estados Unidos, el fútbol la ha cambiado, gracias a Dios, espectacular, con los estadios llenos, con muchachada, y que eso es lo que quizás nos sentimos orgullosos de haber sido de los pioneros, junto con Jorge Campos, junto con Hermosillo, jugadores que tuvieron la posibilidad, Don Adonis, Walter Senga, Valderrama, así que para nosotros ha sido algo espectacular, poder ser, como te dije, los pioneros de una MLS que fue muy difícil. Oye, Jorge, oye, fíjate Marco, tú eres un jugador que andas por toda América en los principales equipos, me imagino que llegaste a tener ofertas de equipos importantes de México, es obvio. Tuve la posibilidad de ir, justamente en el año 97 salimos campeones de la CONCACAF, le ganamos al Toluca, que en ese momento arrasaba con Fabián Estad y con Cardoso, un equipazo, le ganamos la final en Washington, el torneo jueves corto, se lo jugó ahí en DC, y fue algo increíble, imagínate, salimos campeones, y a los meses jugamos la Interamericana contra Vasco da Gama, y le ganamos también, o sea, en cierto modo, en tu comilla, fuimos el mejor equipo de toda América en el año 97. Oye, hay que mandarle un saludo a Fabián Estad, que te va a estar viendo, mi querido Fabián, un saludo aquí de mi marco Antonio, dos emblemáticos jugadores. No, para mí, el recuerdo que tengo de amigos, de futbolistas, de personas, lo que ya te deja el fútbol, fuera de quizá logro, o dinero, o algún otro tema, es la cantidad de amigos que uno llega a ser, y el cariño y el respeto que hay, para mí los jugadores son sagrados, entonces, yo tengo un recuerdo de todo, donde me tocó jugar, desde el primer jugador que empecé en Destroyer, hasta mi último año en el DC, tengo los mejores recuerdos, y como siempre fui muy, muy respetuoso con el colega, siempre fui muy respetuoso con el futbolista, para mí siempre van a estar en lo más alto, ¿no? Oye, Marco, entonces, tú eres muy querido por las aficiones, por la afición en general, y muy respetado, pero has hecho mucho... Perdón, no lo escuché bien. Eres muy respetado por las aficiones, pero aparte, entre los futbolistas hiciste mucha amistad, ¿con quiénes a nivel de la selección, con quiénes hiciste más amistad, y a nivel internacional, ¿con qué jugadores tuviste mucha química? Ahorita que nos platicas el tema. Bueno, en la selección, crecimos juntos en la academia, con Erwin Sánchez, Mauricio Ramos, Jaime Moreno, somos Luis Cristaldo, somos jugadores que desde los nueve años empezamos en la academia, entonces, para mí, son una parte de hermanos, vamos a decir, compartimos mucho tiempo de concentración en la academia, en los profesionales, en la selección también, los cuatro tuvimos en la selección durante mucho tiempo, entonces, para mí, el recuerdo que tengo de ellos es de hermanos, que últimamente no los puedo ver todos los días, pero quedan un sentimiento muy especial de haber compartido mi niñez, mi fútbol, mi historia, mi vida, son parte hermosa de mi carrera política, y de mi vida personal también. ¿Y a nivel internacional, con quiénes hablaste de Jorge Campos, de Fabián, con quiénes hiciste mucha amistad? Con Fabián volví a jugar en, estuve jugando en Colo-Colo, cuando él vuelve por una temporada, para mí, tengo jugadores, sobre todo, donde permanecí mucho tiempo, en Chile, tres años, la mayoría de los jugadores de Estados Unidos también tienen una relación extraordinaria, compartí mucho partido, amistoso, vamos a llevarlo así, con Carlitos Valerrama, con Carlos tengo una amistad muy grande, y la verdad que, un ídolo total, amigo, y mucho cariño con él, entonces, siempre ahí guardamos el respeto grande, Iván Zamorano, son jugadores que, que siempre hemos tenido una relación muy especial. Oye, te toca participar específicamente, en cuatro eliminatorias mundialistas, no a cualquier jugador le toca todo esto, y te toca ir a un mundial, que fue muy importante, como lo dices tú, porque, pues la competencia Brasil, el Uruguay, el Argentina, etcétera, y vas como él, lo que eres un histórico, a lograr algo muy complejo, ¿no? Porque tienes la historia en contra, te toca un mundial, y era interesante, y tristemente un mexicano, que bueno, aquí ha respetado Arturo Bricio, te empieza a aguar la fiesta, don Arturo, como que le tocó expulsar a varios de los mejores jugadores del mundo, mi querido Marco, Marco, le tocó expulsarte a ti, a Zinedine Zidane, Ariel Ortega, en los mundiales, le tocó varias víctimas de ellas, a Gianfranco Sol, etcétera, ¿qué pasó ese día de la expulsión mundialista con Arturo Bricio? Platícanos un poco, Marco. Bueno, fue algo duro, en el sentido de que venía siete meses trabajando, recuperándome, trabajando durísimo para recuperar, vino la jugada esa con Lothar, Lothar Mateo, que también lo tuve como colega ahí en la MLS, lo llevamos muy bien, pero es un momento complicado, creo, creo que Arturo se equivocó, no era para expulsión, pero ellos tienen la palabra, no me gustó en un momento que jugué en Bolivia, y me amenazó en Bolivia de que me iba a expulsar como en el mundial, me pareció muy cobarde, porque él sabe que es el que tiene el poder dentro de la cancha, y yo no puedo hacer nada, entonces no me gustó que me amenazó para que me iba a expulsar de nuevo, entonces no lo tomé bien, no lo vi bien, no lo vi honesto, porque hubiese sido diferente si me lo hubiese dicho en la calle, hubiera terminado mal todo, ¿me entiendes? Entonces, pero me lo hace en una cancha donde es el juez el que manda, y si yo tenía alguna reacción, por supuesto, iba a aprovechar para expulsarme, pero que me amenace para hacerlo, lo vi muy deshonesto y desleal, no lo conozco, no puedo hablar, no me gusta hablar de él, tampoco me pareció el cobarde solamente esa actitud, ¿no? No, y muy complicado, ¿no? En una participación con un logro muy meritorio, que te toque tener un destino de esa naturaleza, Marco. No, yo no podía jugar, honestamente, el profe me había llevado como premio, me iba a meter cinco minutos en el partido contra España, que habíamos quedado en eso, para que yo pueda disfrutar de la fiesta, digamos, porque no llegué a recuperarme lastimosamente, pero bueno, me tuve que salir antes, fui expulsado, y la verdad que no lo tomo como los momentos más duros de mi carrera, porque más duro fue cuando me lesioné, porque vi el esfuerzo que hice, me maté entrenando, lastimosamente no pude llegar bien al mundial. Oye, Marco, antes de hablar de Copas del Mundo, te tocan participar en copas muy importantes, en el campeonato sudamericano, en la sub-16, en el 86, en Perú, te toca la Copa América del 97, en Bolivia, la Copa FIFA Confederaciones del 99, en México, todas esas participaciones, primero, ¿qué representa para Marco Echeverry, representar a su país, a nivel internacional, y esas primeras tres copas que plasmamos, ¿qué te dejaron de huella, y de aprendizaje, y sobre todo de orgullo, Marco? El 86 en Perú, fue algo increíble, Bolivia nunca había pasado, en la primera fase, en los torneos infantos juveniles, y nosotros salimos campeones, gracias a Dios, me fue muy bien, salí mejor jugador, goleador, y me llevé hasta el fair play del torneo, entonces fue extraordinario para mí, a los 16 años, ser el mejor jugador de América, fue algo muy lindo, fue una temporada, creo que extraordinaria, de los 90, para el fútbol boliviano, con logros importantes, clasificación a una subamericana, perdón, a una copa confederaciones, después nunca más estuvo Bolivia, y creo que fue un resultado, muy bueno para el fútbol boliviano, en realidad, entonces guardo, esa década, vamos a llamar, el 90 al 2000, fue algo increíble, en lo personal, sobre todo para el país, también haber tenido participaciones, especiales, y buenas con la selección. Te tocan mundiales, por todos lados, un histórico, por eso eres un ícono, no de Bolivia, de América Latina, te toca esa copa mundial, de fútbol sub 16 de 85, en China, ¿qué jugadores, a nivel internacional, participaron, y qué fue, a esa edad, ser el jugador, que era ya, o sea, cómo eras reconocido, internacionalmente, tan pequeño, Marco? Bueno, antes de jugar ese, jugamos un mundialito, de fútbol, en Suecia, en la Gotiacap, en Gotemburgo, y salí mejor jugador, también, ya venía, yendo por buen camino, para mí, ese mundial 85, fue algo, hermoso, ¿por qué? Porque, los torneos, infantos juveniles, se crearon, Joao Belán, viendo el trabajo, de la Academia, Atawichi, creó, los torneos, FIFA, Sub-15, para darle, otra imagen, otro, otro sentido, vamos a llevar al fútbol, infanto juvenil, es más, el primer mundial, de China, Bolivia, tuvo, Atawichi, como representante, pero invitado, directo, China y Bolivia, fueron los únicos, invitados directos, porque, gracias a la Academia, Atawichi, se crearon, estos torneos, internacionales, Oye Marco, te toca después, la Copa Mundial de Fútbol, sub-16 de 87 en Canadá, sigues, continúas en esas etapas primarias, de tu vida, demostrando la clase, de jugador que eras, y la inteligencia emocional, para destacar, en momentos complejos, y en eventos, de esta naturaleza, ¿qué sentiste, jugar esa Copa Mundial? Es lo único, que puedo criticar, quizás en su momento, a la FIFA, ¿en qué sentido? Colocó a los cuatro, equipos campeones, de Sudamérica, de Norteamérica, de África, y de Europa, los puso, en el mismo grupo, o sea, México como campeón, de la, de la CONCACAF, nosotros, sudamericanos, Nigeria, y Rusia, o sea, los cuatro mejores selecciones, los puso, en un mismo grupo, los encontré rarísimos, en el año 1987, eso, es más, terminamos casi, el único diferente, la final se jugó, Rusia, contra Nigeria, o sea, para nosotros, creo que hubiese sido, quizás diferente, porque ahí estábamos, quizás, las mejores selecciones, de ese, de ese torneo, pero pasan dos primero, y pasaron Rusia y Nigeria, y quedamos fuera, México y Bolivia, pero creo que, que fue una equivocación, porque daba la posibilidad, de quizás, a México y a Bolivia, llegar un poco más lejos, de este torneo, antes de cerrar, en ese mundial, metiste entre muchísimos goles, que hiciste, que eras un mago, yo no te hubiera puesto, el diablo, te hubiera puesto el mago, Marco, aquel gol, que le metes en las eliminatorias, en el 93, a Brasil en La Paz, ¿te acuerdas de ese gol, en el minuto 88, qué importante fue en tu vida, y desde Bolivia? Pues, lo más importante de mi carrera, ¿en qué sentido? Porque, gracias a ese gol, se mantuvo, la ilusión, de que podíamos llegar a un mundial, porque yo creo que, si no le ganábamos a Uruguay, iba a ser muy, muy difícil, que podamos, mantener esa esperanza, y esa ilusión, de clasificar al mundial, creo que fue uno de los logros, quizás, que nos dio la motivación, para decir, bueno, se puede, sigamos, entonces, por eso, le tengo un cariño muy especial, a pesar de que fue un gol feo, pero fue importantísimo, para, para lo personal, y creo para, para Bolivia, como federación, ¿no? Ese fue el gol, que más emoción, te causó en tu vida, Marco? Ese, y el 2 a 2, que hice en el 86, que era el empate, y salíamos campeones, fueron los dos goles, que, que lo guardo para toda la vida, porque nos llevó, a tener un título, como Bolivia, que nunca habíamos llegado, ni a la segunda fase, digamos, entonces, en Perú, con el 2 a 2, salíamos campeones, y nos dio la posibilidad, de poder clasificar, como, de una manera, de clasificación, que antes no había tenido Bolivia, ¿no? Y nunca habíamos llegado, a semifinales, y menos, a jugar una final, entonces, son dos goles, que para mí, valen muchísimo, y que ilusionaron, sobre todo al país, porque es un logro, ya internacional, granos. Marco, ¿cómo se da ese salto de calidad, ese manejo de crecimiento intelectual, emocional, para que Bolivia pase, pues, de estar en una zona tan complicada, con rivales que ya platicamos, y poder pasar a estas instancias, porque si estuvieras en CONCACAF, la verdad, tendrías unas posibilidades, muchísimos mayores, hay que reconocerlo, pero en esas competencias, tan complejas, cuando los lugares son pocos, y hay selecciones tan importantes, ¿cómo se da este cambio de mentalidad, y ese salto de calidad, por parte de Bolivia, con esa generación maravillosa, que tú encabezas? Yo creo que la academia, tuvo mucho que ver en esto, la academia de Tahuich, porque Bolivia, nosotros ya llegamos, con muchos torneos, con muchos partidos internacionales, desde los 14, 15 años, jugando mundiales de clubes, en Europa, copas muy conocidas, entonces, yo creo que ahí, empezaron los valores, importantísimos, para seguir en la carrera, porque nosotros, como Bolivia, nunca habíamos llegado, a un mundial, digamos, entonces, yo creo que la mentalidad, empezó ahí, ahí como era lo que, la academia de Tahuich, llegamos casi, el 50, 60% de los jugadores, que veníamos creciendo, de la academia, empezamos en la academia, y creo que llegamos, justamente, con otro escenario, no había, ese miedo, miedo escénico, que teníamos, antes de, de jugar, estos partidos internacionales, ¿no? Marco, te toca llegar a esas condiciones, pero llegas a un mundial, un mundial extraordinario, ese de 94, en Estados Unidos, ¿qué representa para Bolivia, y para Marco Antonio, para el diablo de Chéder, ¿qué representa, el estar en un mundial, en todas las, eh, vicisitudes, que puede vivir un, un país, pues que le toca, que lidiar con gigantes históricos, ¿qué representó, emocionalmente, para ti, en prestigio, en visibilidad, en orgullo, Marco? El, el quedar en la historia, creo, de la gente, en hacer feliz a un país, eh, porque la gente fue feliz, siempre Bolivia ha tenido muchos problemas, socio económico, eh, y llegar al mundial, con, un equipo, una selección, que siempre quedamos, de octavo, o de noveno, llegar y clasificar, entre las tres selecciones de Sudamérica, fue algo increíble, fue algo increíble, y sobre todo, lo que quedó, para la gente, porque uno encuentra, toda, mucha gente, que fue parte, vamos a llamar, de esa fiesta tan linda, y lo único que te dicen es, gracias por hacerme feliz, entonces, eso queda en el corazón de uno, y queda para, para toda la historia, y, y quedar en la imagen, y, y la felicidad de todos los bolivianos, eso es lo más grande, que nos ha podido pasar. Oye, Marco, dicen que nadie es profeta, profeta en su tierra, pero contigo se rompe eso, a, a los 36 años de edad, del 30 de marzo del 2006, dejas el fútbol, y el 12 de abril de ese mismo, 2006, fuiste condecorado, por la Cámara de Diputados de Bolivia, como ciudadano meritorio, o sea, ¿cómo te reconocen a nivel institucional, gubernamental, y a nivel de lo que la gente dice que es Marco Echeverry para el fútbol boliviano? Algo increíble para mí, recibir ese reconocimiento de la gente del Estado, creo que fue lo más lindo que me ha pasado, para mí es parte de la historia de Bolivia, representa el orgullo de haber entregado todo por mi país, de haber dado todo lo que se podía, y creo que agradezco a Dios, agradezco a Dios que me dio la posibilidad de practicar este deporte tan tan hermoso, y de poder haber hecho feliz al país, no, no me queda otra, que solo el agradecimiento eterno, porque fui feliz jugando fútbol, e hicimos feliz a todo un país que está siempre lleno de muchos problemas, ya sean sociales, económicos, y el fútbol en ese momento quizás le dibujó una sonrisa a los ciudadanos bolivianos, fueron felices, y eso nos llevamos a la tumba. No, y que no nada más eres reconocido en Bolivia, eres un patrimonio de América Latina, mi Marco, eres muy querido en varios países, incluido México. A ver, Marco, tú eres el considerado el jugador más importante en la historia de Bolivia, sé que eres muy humilde, en una lista donde está Víctor Agustín, el maestro Ugarte, está Jaime Moreno, está Máximo Alcocer, está Erwin Romero, Joaquín Botero, que estuvo aquí en Pumas, Ronald Randes, Luis Héctor Cristaldo, Marco Sandy, Platini Sánchez, tu compañero. Si yo le pregunto a Marco Antonio Echeverry Vargas, ¿quiénes son los jugadores, los cinco jugadores? Obviamente no te cuentes tú que tú eres uno o dos escalones arriba, más importantes en la historia que le tocó ver a Marco de Bolivia. ¿Quiénes son? El fútbol internacional, para mí siempre va a estar Diego, Diego Maradona, que para mí es todo, empecé a verlo, era mi primer ídolo, fue Zico, el brasileño, el gordo Ronaldo, para mí está en tercer lugar, por supuesto, Messi y Ronaldo también han marcado una historia, creo, gigante en el fútbol mundial, pero en mi lista están Maradona, Zico y Ronaldo, el gordo, que para mí son algo fuera de serie, los disfruté jugando, los pude ver, además fui a Brasil, invitado por Zico a un partido que hacen al final de cada temporada, y la verdad que son logros muy lindos que uno tiene para con tus ídolos, con Diego me tocó visitarlo, justamente dos semanas antes de que él fallezca, fue algo muy difícil, muy duro para nosotros que amamos a Diego, el golpe fue difícil, y la verdad que se queda en la memoria haber participado con el mismo partido, con el momento lindo del fútbol. Vamos a cerrar, yo sé que te agradezco por el tiempo que nos destinaste, quiero cerrar esta entrevista, esta conversación tan bonita, primero diciéndote que eres un ícono de América Latina, no de Bolivia, felicidades, que le mandes primeramente un gran saludo a la afición de América Latina, pero en especial a la afición mexicana que te quiere, un saludo por favor a la afición mexicana. Primero te agradezco a vos, siempre quise y ver la posibilidad de jugar en México, no se me dio, no se me dio, Te faltó en América, Marco. Hubo una posibilidad de ir, pero el dici dijo que yo no estaba en venta, entonces no me dejaron ir, pero sí, la admiración, el respeto gigante a todos, me encanta ver cómo defienden sus colores, cómo la gente es tan fanática, honestamente, me hubiese encantado ir a jugar, no se me dio, pero bueno, tengo la admiración y grandes amigos, así que un abrazo para toda la gente, mucho cariño para México, que le vaya muy bien en la eliminatoria, y que lleguen al mundial, que ese es el logro máximo que tenemos, así que te agradezco mucho. Oye, nomás un par de dos amigos de Bolivia, dos amigos, no te pido más, a Petronilo Flores, al doctor Petronilo Flores, que fue el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, don Petronilo, un fuerte saludo, por favor, Marco, Claro, Petronilo, le mando un fuerte abrazo, paisano, así que, que le siga yendo bien, que le vaya muy bien, y espero que estés con mucha salud, que es importante. Y Alan Vargas, que es uno de los mejores abogados constitucionistas ahorita de Bolivia, un gran turista. Para él también, abrazo gigante, les deseo lo mejor, aquí hay muchos problemas, y ojalá que ellos puedan sacar la cara, para demostrar, de que la justicia está muy bien en Bolivia, y va a ser con personas de honor, gracias, un país pluricultural tan maravilloso, tan hermoso como Bolivia, con toda la naturaleza, con toda la cultura que tiene. Pues bueno, despedimos hoy la entrevista con Marco Antonio Echeverry Vargas, el famoso diablo, un fuera de serie, el mejor jugador en la historia de Bolivia, y uno de los mejores jugadores en América Latina, un referente de nuestra América Latina. Por último, Marco, los jugadores mexicanos que más te gustó cómo jugaban, que eran referentes tuyos. Para mí, siempre tuve la admiración por Cuauhtémoc, y tenía una cantidad, la selección que me tocó, contemporánea de esa época mía, tenía una súper selección, espectacular, el partido más duro que tuvimos en la Copa América, fue contra México acá, fue durísimo, al final lo sacamos, pero fue duro, así que tengo un cariño muy especial para todos. ¿Pero quién te tocó? Cuauhtémoc, ¿quién más? Hugo Sánchez, ¿quién más? Hugo, ¿no? Pájaro Hernández, Pájaro Hernández, que era espectacular. Claudio Suárez, que por ahí te debió marcar, Claudio Suárez. Márquez, que era un central increíble, ídolo del Barcelona, no cualquier ídolo en Barcelona, así que guardo el mayor respeto y recuerdo de todos los jugadores que fueron, marcaron historia, y también creo en el fútbol mexicano, así que un abrazo cariñoso para ellos. Gracias, les pedimos a Marco Antonio Echeverry Vargas, extraordinario jugador boliviano. Gracias, Marco. Gracias. Gracias.